¿Y en tu caso, Adriana? En mi caso, o sea, yo había, por el, yo soy de Quilmes. Por medio del diario, mi mamá había visto una agencia de Quilmes, fui, hice una prueba, quedé en esa agencia, y me mandaron al primer casting que era para las trillizas de oro, y casting seguido fue Cebollita, y un día me llamaron que había pasado esa etapa, que tenía que hacer otro casting, y así fue una secuencia de cinco o seis castings, porque fueron bastantes. Hasta que pasaron un mes, un mes y medio, el último casting que había hecho, y llamaron a casa para decir que había quedado para el personaje de Carmencita. ¿Te acordás de ese momento? ¿Quién atendió? ¿Cómo te dio la noticia? Sí, atendió, atendió mi mamá, y nada, no lo podíamos creer. Porque sinceramente, yo recién empezado, o sea, era el segundo casting que iba en mi vida, y nada, como que pasó un mes, y mi mamá me dijo, bueno, puede pasar que te llamen, que no, pero bueno, ya pasó un mes, así que no creo. Y después de un mes, un mes y medio, llamaron, y era como que, nada, no lo podía creer, era el sueño. Y sí.